Hola amigos del grupo Tetrael, siempre es un gran placer teneros ahí detrás y agradeceros siempre vuestro apoyo a todo el contenido del grupo. Mirad, en este pequeño espacio de reflexiones, los cuales ya llevamos unas cuantas, me gustaría presentaros una que bien podría ser una droga. Una droga que ya lleva tiempo con nosotros. Si bien es moderna del siglo 20-21, es algo moderno, pero si bien el modo de explotación de la misma, un modo de explotación mucho más sutil que antes, creo que está haciendo mucho más estragos en la sociedad. Así que la he querido denominar de la ficción. Sabéis ya que, bueno, no siempre a lo mejor el título puede ser acorde con lo que uno intenta explicar, pero espero que os llegue lo que quiero intentar exponeros. Así, si os gusta el vídeo, dadle a like, os animo por supuesto a suscribiros al contenido del grupo y por supuesto a compartir en las redes sociales. Y algo que siempre me encanta, y me encantaría, es que opinarais también sobre el vídeo, porque vuestras ideas pueden generar un círculo interesante de opiniones diferentes, de opiniones diversas, que pueden generar nuevas ideas sobre la misma. Así que bueno, sin más dilación ahí os dejo con el vídeo de la ficción. Hola a todos. Bueno, siendo yendo al grano de la ficción. Al menos ese sería el título que pueda encorsetar o clasificar una reflexión que siempre se puede ir uno o no por diferentes caminos. Pero bueno, le llamaremos de la ficción. Veréis, recordando un poquito y como introducción rápida la reflexión aquella de las creaciones, comentábamos que el Homo Sapiens Sapiens desarrolla una etapa evolutiva esa mente abstracta, esa mente que lo que hace es que genera ideas abstractas, y tiene incluso cierto poder de creatividad. Se generan religiones, se generan ideas sobre el mundo, se empiezan a generar una serie de intentos de respuestas que tienen que ver bastante con esta mente abstracta, que incluso les hacen cooperar en pos de ideales, en pos de ideas o en pos de humo, ¿no? Como decíamos en aquella reflexión. Y bueno, en este humo es donde quiero hablar yo sobre la ficción, ¿no? Pero más en este siglo XXI. Mirad, si a veces creo que la mente ya la tenemos, somos, bueno, somos mente, ¿no? Somos conciencia, ¿no? Con esa mente que cuando vemos, vamos a veces por la calle, ¿no? O siempre está esa mente, ¿no? Esas palabrerías, ¿no? Todo el rato, esas vocecitas, ¿no? Internas. O incluso gente, ¿no? Que va con sus cascos, ¿no? Perdidos en su mundo, ¿no? En su mundo de dual, incluso, una mente muy dual, de batallas internas, donde ellos son héroes contra villanos y ves a la gente, ¿no? Muy metida en su historia, ¿no? Cada uno en su película interna, ¿no? Donde hay héroes, donde hay villanos, por supuesto, hay combates o a veces son víctimas, pero a veces son rebeldes, ¿no? Es todo como muy dual, ¿no? O como hay amores idílicos, amores inalcanzables, ¿no? Hay una ficción en todo esto, ¿no? Esa mente en este siglo XXI, ¿no? Pues hay como una ficción que ya existía, por supuesto, ¿no? No es nuevo, pero creo que en el siglo XXI ha pegado muy fuerte con el tema, por supuesto, de la pantalla grande de la televisión, como sobre todo del streaming y todo este tipo de empresas de opción, ¿no? Y de oferta, ¿no? Sobre todo de oferta. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es increíble el contenido que hay a nivel de streaming de películas, de series, es un no parar y además incluso con algoritmos. Es decir, si te ha gustado esta, toma otro capítulo y toma este otro, ¿no? Y además ya sabemos lo que te gusta, te recomendamos esto, ¿no? Y si no te gusta esto, no te preocupes que te damos más noticias, te generamos más noticias y te generamos de todo, ¿no? De todo para ti, ¿no? Es como, me recuerdo un poquito a... Siempre hablo del libro, uno de los libros que más me han marcado, que es el de Aldous Huxley, de Un mundo feliz, ¿no? Con ese soma, con esa droga. Como que... Hoy día a lo mejor es ese atontamiento, ¿no? Es que te sientas delante de la pantalla, ¿no? Y dices tú, bueno, vamos a ver esta serie, ¿no? Un capítulo y otro y otro y otro y uno no puede parar, ¿no? Se empieza a generar una dopamina en el cerebro, un enganche, no deja de ser un enganche, y uno y otro y otro y otro. Y no te preocupes que seguimos generando algoritmos y seguimos generando de todo, ¿no? Para tenerte ahí, ¿no? Es como... No un poco fuerte, pero es como una papilla, o sea, es toma la papilla, toma la papilla, ¿no? Y vamos generando continuamente, ¿no? Y si no te entra la papilla por aquí, pues no te preocupes, te entra por aquí, te generamos noticias, la cosa es mantenerte ahí, ¿no? Yo creo que esa sería la palabra, mantenerte ahí, siendo no solo la ficción, sino adictos, a la ficción. Y creo que hoy día podemos llegar a tener un problema con eso, con eso en el sentido de que uno se llega a acomodar con esa droga, con ese soma, con esa dopamina, ese soma de que hablaba del libro, con esa dopamina, donde es como una especie de vía de escape, ¿no? Uno se sienta, llega a trabajar y dame un capítulo, dame otro o dame lo que sea, ¿no? No se preocupe que esto es lo que tenemos para usted hoy, ¿no? Ese algoritmo magnífico o esos algoritmos, ¿no? Y creo que genera una adicción, una adicción bastante, bastante fuerte y uno se acomoda y se puede estancar, ¿no? Se puede llegar a estancar. La imagen del hombre, ¿no? Es típica en el sofá, ¿no? Con la cerveza y con el mando, es algo bastante común, ¿no? Y me recuerda un poco a aquella reflexión sobre lo que es frente a lo que debería ser. Es decir, es como que la realidad a veces no nos gusta, no somos capaces a lo mejor de verle, no sé si lo positivo o verle algo a esa realidad, a lo que es y prefiero esa vía de escape, prefiero esa adicción a la ficción. O sea, dámelo, dámelo todo porque a mí me encanta esto. Y además es curioso, ¿no? Porque lo hablo con amigos, ¿no? Sobre, yo qué sé, por ejemplo, digo, unas películas románticas, ¿no? Y hay diálogos, o sea, te pones a ver, hay diálogos que son infantiles, realmente irrisorios, infantiles. O lo que es la película romántica es el de la guerra, donde aparece un tío, ¿no? Un rambo de la vida, ¿no? Y con una metraladora se carga tres mil tíos y llega un héroe, ¿no? Llega el héroe y todo el mundo le aplaude, ¿no? Y uno está contento, ¿no? Porque ha salvado a la chica, ha salvado a la chica y, bueno, pues allá va el tío, ¿no? Un héroe, ¿no? O en muchos aspectos, ¿no? Incluso en lo que es el amor o el sexo con la pornografía es lo mismo. O sea, la pornografía es una ficción, la película, ¿no? Una película pornográfica es una ficción, pero hay una adicción. No quiero entrar en adicción a pornografía concreta, ¿sí? Pero es una adicción a la ficción en general, ¿no? Y creo que en el siglo XXI está pegando muy fuerte. La oferta es increíble, ¿no? De hecho, me recuerdo un poco a Matrix, ¿no? Cuando el hombre estaba aquel comiendo la película más de referencia, la película que es el despertar, ¿no? Pues de una manera, donde aquel personaje estaba comiendo un trozo de solomillo, un trozo de carne, decía, yo sé que esto es mentira, pero está riquísimo, ¿no? O sea, es como que no hay nada nuevo en esto. Es decir, lo hablas con la gente y todos estamos de acuerdo. O sea, no he visto a nadie que no esté de acuerdo. Oye, estupendo, ¿eh? Si hay alguien que polariza hacia el otro lado me parece magnífico, ¿no? Pero por lo que he comentado, por lo que he hablado con las personas, todo el mundo lo da, por hecho, sí, nos están atontando, nos están idiotizando, sí, pero un momento, un momento, ¿no? Y se ponen ahí con el móvil, ¿no? Bueno, digo móvil como puede ser en este caso la tele o el mundo del cine, ¿no? Y hay algo ahí, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando, no? Hay una adicción, un acomodamiento, ¿no? A esa ficción que luego genera un choque. Que luego muchas veces genera ese choque entre lo que es la realidad y lo que debería ser según mi peliculita, según en mis estrellas, ¿no? Es como un choque bastante fuerte, ¿no? Es curioso porque todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces no somos capaces de salir de ahí, no somos capaces de ese sistema, de ese ciclo, de esos engranajes en los que estamos metidos, no somos capaces de salir, ¿no? Y es posible, ¿no? Que todas estas empresas, el sistema, las compañías, sobre todo las empresas, pienso yo, en base a los beneficios, ¿no? Y el marketing, pues llegan a conocer mejor a la persona de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Saben tocar perfectamente las teclas en cada uno de nosotros para tenernos totalmente atontados, ¿no? O como quien diría, ¿no? Y otro capítulo, y otro, y otro. Bueno, mañana empieza otra serie, otra temporada, y si no les gusta, pues no pasa nada, se cancela y ponemos otra. Y si tal, no te preocupes, que esto es infinito, vamos a seguir y a seguir. Si te gusta, no te preocupes, que haremos otra segunda temporada, espera el año que viene, pero mientras tanto te damos otra, y estás otra y otra, ¿no? Es como, es un enganche, ¿no? Es una dopamina, es el soma de aquel libro, ¿no? De Aldous Huxley. Y creo que es el siglo XXI, o sea, es yo creo que el acoplamiento más grande, ¿no? Y lo que producen nosotros a veces, ¿no? Es ese que hace que estemos más dormidos, ¿no? Si ya nos cuesta despertar, ¿no? Todo este tipo de cosas, nos van haciendo más y más densos, o por lo menos, nos meten más en nuestro mundo de estrellitas, ¿no? De ese mundo ilusorio maya, ¿no? De que se hablaba, pues todavía nos encerramos más y más, ¿no? Y siempre me acuerdo un poco algún puntito, ¿no? A nivel espiritual, ¿no? Y es el tema de los buscadores espirituales. Aquí, por supuesto, me incluyo, ¿no? Y creo que esta ficción a veces a los buscadores espirituales, no voy a entrar ahora en una reflexión concreta de si el buscador existe, si la búsqueda debe de existir, no voy a entrar en eso, ¿no? Pero lo que sí quiero comentar es que en esos buscadores espirituales, por llamada de una manera, nos genera a veces cierto daño y es que se genera, una ideación, una idea, se generan siempre ideas. Hay ideas muy creativas que están magníficas, pero creo que cuando se habla del sentir, cuando se habla de la conciencia, del sentir, del estar presente, que hemos hablado en alguna ocasión, que algunos maestros han hablado de esa presencia, de ese estar presente, cuando uno tiene algo, un clic o una experiencia preciosa, corriendo muchas veces aparece la mente, aparece esa idea, aparece una ideación. Esto es esto porque esto tiene que ver seguramente con esto, porque entonces la luz tiene que ver con tal, y entonces es como que ya entra la mente y empieza a dar ideas sobre eso. Empieza a imaginar o empieza a intentar construir cosas y generar cosas, ¿no? Que repito, no es mala, la mente abstracta es magnífica, la tenemos por algo y gracias a esa mente, ¿no? Se construyen cosas y se hacen cosas maravillosas. Pero en el mundo del sentir, donde a veces uno tiene que sentir más y a veces creo que pensar menos o generar esas ideas que corriendo se te meten e intenta dar la explicación a todo y uno empieza a hacerse estrellitas sobre los iluminados, sobre el despertar, sobre una luz, sobre esto seguro es un poder, esto no sé qué. Ya uno se pierde, se pierde otra vez en su mente, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces estar en conciencia, en presencia y decir, bueno, esto es lo que es y ya está, ¿no? En parte es muy budismo zen, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Creo que a los buscadores suele pasar eso, que cuando uno tiene una experiencia o algo, corriéndole intentar explicarla, poner un concepto, poner unas ideas sobre eso, ya uno se pierde, se pierde en su mundo, ¿no? Bueno, y esto era un poquito todo lo que quería comentar. No sé que, volviendo un poquito hacia atrás con esa adicción a la ficción, no sé, me gustaría saber qué pensáis y quizás si deberíamos gestionar mejor el tiempo, cómo hacerlo, ¿no? O sea, es algo que lo he hablado con muchísima gente y es curioso, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo o gran parte, yo creo que, vamos, todo el mundo con los que he hablado estaban de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, no sé, me gustaría saber qué pensáis y qué posibilidades, qué causas, qué posibles remedios, si esa gestión, si se podría gestionar mejor el tiempo o cómo lo veis, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la reflexión. Venga, pues un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!